Un pájaro azul está inspirado en dos ejes temáticos, digamos, y no solo temáticos sino también emocionales. El primero está vinculado a la búsqueda que tuvimos durante muchísimos años con mi pareja intentando convertirnos en padres y en ese momento, que fueron muchos años de esos intentos y tratamiento de fertilidad y demás, empecé a escribir esta historia. Y el segundo eje temático tenía que ver con una historia vinculada no a mi deseo de ser padre sino a mi lugar de hijo y de asistir a un padre que estuvo enfermo toda mi vida, digamos, durante muchísimos años. De algún modo la película se propone ver si estas dos líneas temáticas y estos dos núcleos narrativos se tocaban y dialogaban entre sí o si podía por ahí no suceder. Ese fue un poco mi desafío como narrador aquí. Sí, es como un contexto en el cual sucede esta historia donde aparentemente, digamos, se digo que es una película de una deriva narrativa porque empieza con una trama muy a la vista y muy tangible que tiene que ver con, bueno, una pareja que está buscando y hay una infidelidad y hay un embarazo en otro lado. Entonces, frente a esa circunstancia, lo que pareciera ser que va a ser el tema central de la película, ese conflicto de algún modo se desactiva por una serie de cosas que no vamos a despoilear. Entonces la película queda, si se quiere, empieza muta en otra película que se vuelve una película más interior, más de personaje y que en vez de seguir al personaje que aparentemente queremos seguir y querer y cuidar, que es al de ella, nos vamos con el personaje del hombre y a tratar de ver en su interioridad si hay algo de ese pasado y que su proceso emocional en ese pasado que está influyendo, que está operando en su presente. Él de algún modo busca refugio en casa de su padre, después de una pelea, digamos, de pareja, se va a unos días a lo del padre sin saber por cuántos días, sin saber si su pareja, si su vínculo, digamos, se va a recomponer o no. Y ahí aparece esta otra historia del pasado que Alfonso, el personaje que interpreta a Alfonso, intenta evitar todo el tiempo, pero que lentamente empieza a asomar en las fisuras de ese otro vínculo que también tiene unas particularidades y también tiene una incomunicación y a la vez logran entre los dos generar una sensación de pertenencia y de historia entre ellos que creo que es algo de lo que más disfruto también de la peli, que es el vínculo que establece el personaje de Javier con el del padre que es Norman Briskey. Muy contentos de estar mostrando la película aquí en el Uruguay, es una coproducción con Uruguay, una película que no solo, digamos, tiene la coproducción, sino que está atravesada profundamente, no solo porque está protagonizada por Alfonso, sino que también está Néstor Guccini, pero además todo el sonido de la película se hizo aquí, la mezcla de sonido también, el color de la película, una producción de Montelona que participó en el concurso de guiones del ICAO, con el primer premio, luego accedió también al FONA, entonces, bueno, una película como muy, realmente una coproducción con todas las letras, digamos, con música de Mateo, con música de Romina Pelufo, con música de La Foca, o sea que hay también, desde la parte más sensible de la película, es muy rioplatense, digamos. Y además, que pasamos mucho tiempo haciendo la postproducción de la película aquí en el Uruguay, el vínculo que se establece también con otros colegas cineastas uruguayos, que somos de una generación que hemos compartido el desarrollo de nuestras cinematografías, y que fueron de gran ayuda y muy cercanos colaboradores, como Pablo Stoll, o Leticia Jorge, o El Garza, bueno, el director de sonido es Yafalian, mezclamos en La Mayor, hicimos color ahí en Reducto, o sea, tuvimos, no es que decimos que es una coproducción, es una verdadera coproducción, y bueno, es un gustazo poder estar aquí presentándola, y también sabiendo que se estrena la semana próxima en varias salas, y que va a hacer un recorrido también por el interior, que Alfonso va a acompañar en las salas donde se presente, así que estamos así, muy copados con llegar con este pájaro por acá.